¿Por victoria o por conseguir igualar en el récord de victoria a Rocío Martín? Yo tengo las pruebas, yo creo que estoy en algo muy importante, hoy estamos en una nueva gana que tiene un año más lancado muy importante, y yo también casi la igual a tres, pero aquí no me imagino que tenemos frente a un tamaño de ganada, es para el resultado, sí. Bueno, ¿cómo te has encontrado el recorrido, el trabajado, el ambiente, toda la estructura de la carrera? ¿Cómo ha sido para ti? La verdad que he estado muy bien, la primera parte, muchas gracias a todos, el puerto de Arria, he decidido por lo menos recubitarlo todo hasta pasar por aquí, por lo menos, y ya que no pasé por esta zona, aunque más el liceo, pero a la función de la carrera, más el que te pregúe un fin para acortarla así, no sé, no sé, no más la de la carrera, y que está disfrutando de él. Bueno María, ¿y qué sensaciones tiene una persona que llega, ganadora aquí a línea lenta, y se encuentra ahí a su marido, que además ha sido uno de los mejores de la carrera también? La verdad que es importante para mí, para mí, que se está luchando, porque el odio siempre vamos a la par, empezando a dar lo mejor de todo, hay que ver a la cara que era, que no vaya a tener ningún espacio, que hay que luchar a los padres, y no sé, y... Enhorabuena María, pues tienes premio importante, pero lo mejor de todo para un deportista, con éxito es, el aplauso fuerte que te brinda la jaroma María Díaz Pernilla, ganadora de la séptima edición de...